Aquí la inversión en salud es la más baja, después de Haití, Honduras. Entonces nosotros no vamos, ¿con quién vamos a competir? Así no se puede. ¿Cómo ha sido el manejo entonces de este ministerio? Lo que pasa es que el ministerio no puede dar lo que no tiene. Y si tú no tienes un sistema de salud que sea garante, tú lo que haces es paliativo, y eso es lo que hace el Ministerio de Salud Pública. Son paliativos alrededor de prevenir cosas, pero sobre un hecho, porque ya el caso ocurrió y ya la enfermedad entró aquí. Y ustedes me van a decir, pero el brote se genera en Haití, y la migración haitiana, ¿cuál es su fuente de transferencia? No es el territorio dominicano. Y el ministerio de migración que tiene el gobierno dominicano, ¿qué función hace? Porque todo el mundo ve a los haitianos y nadie los regula. Y aquí hay una ley de regulación del tránsito ciudadano en el territorio nacional. Pero migración, como todo, no funciona. ¿Cuántos casos? ¿Ahora cómo se dan por los casos? No, no, se murió uno y se habla de varios casos presuntivamente infectados.